¿Qué es el método Gress? Siempre hemos dicho que el método Gress no es una dieta, es un estilo de vida. Y lo que diferencia el método Gress de las dietas keto, cetogénica, paleo, low carb y todas las otras, es que además de trabajar en la alimentación, nosotros trabajamos con las emociones. En el libro Los mitos me tienen gordo y enfermo, en la página 303, encontrarás el chequeo emocional. Indagar qué está pasando con tus emociones o con tus creencias podría hacerte descubrir por qué no estás obteniendo los resultados que estás buscando. No tienes los libros, no tienes dónde ver el chequeo, no te preocupes, en pocos minutos más te mostraremos cómo hacer un chequeo emocional desde la comodidad de tu casa. Ahora te vamos a mostrar cómo hacer un chequeo emocional utilizando el cuerpo como péndulo. Entonces párate con los pies separados a la altura de tus caderas, tus brazos cuelgan al lado relajados, cierra los ojos y respira profundamente y relájate. Inspira por la nariz, exhala por la boca. La manera en que vamos a chequear el sí y el no es a través de preguntar por nuestro nombre. Soy Bárbara. Soy Bárbara. Cuando se va hacia adelante es un sí. Ahora di un nombre de un género opuesto. Soy Pedro. Ok, dilo ahora entonces sí. Sí. Ok, di ahora no. No. Ok, eso significa que tu cuerpo está calibrado. Cuando te vayas hacia adelante es un sí, cuando te vayas atrás es un no. Ok, ahora vamos a hacer las preguntas que están en el libro Los mitos me tienen gordo y enfermo en la página 303. La primera es, sé lo que es amarme a mí misma. Sé lo que es amarme a mí misma. Ok. Sé perdonarme a mí misma. Sé perdonarme a mí misma. Dios, el Creador, el Universo, cualquiera sea la energía en la que creas, me ama. El Creador me ama. Ok. Si en alguna de estas preguntas tu cuerpo marca no, es necesario que hagas un desbloqueo de emociones. Preguntemos otra cosa. ¿Resiento mi cuerpo? Resiento mi cuerpo. Amo mi cuerpo. Amo mi cuerpo. Tengo un vínculo tóxico con la alimentación. Tengo un vínculo tóxico con la alimentación. Tengo miedo a eliminar exceso de grasa corporal. Tengo miedo a eliminar exceso de grasa corporal. Bien. Una vez que sabes cómo está calibrado tu cuerpo y si dices alguna frase o alguna pregunta y te vas hacia adelante sí y si te vas hacia atrás es no, puedes utilizar esta herramienta para preguntar cualquier cosa que creas que está pasando a nivel emocional. Gracias, Barbarita. De nada. Que le sirva. Si estás haciendo todo al pie de la letra y no estás obteniendo resultados. Utilizar esta herramienta te permitirá descubrir si es una emoción o una creencia lo que te está limitando. Si alguna de las afirmaciones que tendría que haber salido sí, salió no y lo quieres trabajar, puedes pedir una hora a distancia en www.centrometodogres.com Si sientes que esto podría ayudar a alguien más en tus familiares, amigos o conocidos, te invito a por favor compartirlo. Muchas gracias por ver este video y que tengas un lindo día. Gracias.